Las redes sociales estuvieron a punto de colapsar con una cachonda publicación que puso al rojo vivo a los seguidores de una de las chicas más famosas enamorándonos. La sensual Damaris Rojas está de regreso en redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores con una fotografía en la que se puede ver a la enamorada luciendo un diminuto bikini de infarto. El hilo dental que presumió estuvo a punto de desaparecer entre su prominente retaguardia que distrajo a los espectadores del bello paisaje que se encontraba frente a Damaris Rojas. Las voluminosas caderas de Damaris Rojas dejaron expuesta su pequeña y bien formada cintura. Por si fuera poco, al pie de la fotografía, Damaris Rojas retó a sus fans. Comienza con tus comentarios en 3,2,1. Sig. La instantánea desató las bajas pasiones de sus seguidores, quienes no dudaron ni un segundo en apretar las teclas para hacerle llegar sus opiniones. Para mí eres la más hermosa. ¡Qué hermosa vista! Ese triángulo entre tus piernas ¡qué rico! ¡Qué buenas las tienes Damaris! Los fanáticos de Damaris Rojas llevaron sus comentarios de lo ligero a lo pesado, pues mientras unos resaltaban su belleza de manera renacentista, otros esperaban en ser lo más directos posibles con sus bajos deseos. La fotografía de Damaris Rojas apareció en Instagram hace 15 horas y ya logró reunir la sorprendente cantidad de 64,270 me gusta en la red social de la camarita. Con información del Instagram de Damaris Rojas Oficial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!